El día de hoy continuamos con la serie el mejor jugador de cada país y hoy es turno de República Dominicana Y cuidado porque este jugador no solo es el mejor de su país sino que también es uno de los mejores de todo Latam Deja tu like y suscríbete, sígueme en Insta y vamos a ello Amigos ya estamos en el lobby y estoy contento, estoy muy contento porque hoy continuamos con una serie muy querida en el canal Ya hemos traído al mejor jugador de Argentina y también al mejor jugador de Perú Y bueno ¿Quién es ese jugador? Es Picowold amigos, anteriormente ya había venido al canal para darnos una clase bastante facherita Pero el día de hoy nos trae unos trucazos bien insanos Y ojito aquí porque Picowold tiene un canal de YouTube, aquí se los estoy poniendo para que se suscriban Yo ya estoy suscrito con la campanita activada Y miren, él es un compa muy insano, o sea él juega súper súper bien Y a ver, a ver, vamos a ver algunas de sus, uh, ojo Algunas de sus jugadas amigos, este como, uy Pero ese tiraco, ese tiro estuvo muy criminal amigos, estuvo muy criminal Vamos a ver, por lo que vemos es insano, es insano con lo que viene siendo el franquito El francotirador, y a ver, a ver, ojito ahí usando a Nova, se me hace que es main Nova O sea su personaje principal es Nova A ver, vamos a, uh, uh, ¿será que juega así de potente con nosotros? Yo, yo quiero ver, no, vean ahí que buen rusheo Aventó granadita con su P90 Esto, esto puede estar bastante buenardo, eh Porque está pegando, uh Ya, ya, ya me voy, se acabó el video Y a ver, si tú también quieres salir en esta serie de videos Mándame mensaje a Instagram Y dime, a ver, yo también juego súper god, juego súper bien Mándame mensaje, mándame clips, capturas en qué top estás Top global, top regional Y se arma el video Vamos con Pico Wall Lo voy a acosar, ¿cómo no lo puedes imaginar? A ver, amigos, aquí estamos con Pico Wall, claro que sí Representando República Dominicana ¿Cómo estás, bro? ¿Qué es lo que, qué es lo que, representando? Tú juegas en PC, ¿verdad? Eres de computadora Así es, jugador de PC Ok, perfecto Miren, les decía que Pico Wall tiene algunos tops Pero no va más por tops tu, tu juego, ¿no? Tú juegas muchas scrims, torneos, todo eso O sea, realmente no me enfoco mucho en lo que es el top en el juego en sí Porque las ranques son muy aleatorias Que me centro más en lo que son las partidas competitivas Estar en screen y en torneos Me centro más en estar en ese foco, por así decirlo No se diga más Vamos a jugar un dúo versus escuadra en leyenda Pero antes de eso, aquí les estoy dejando en pantalla el canal de YouTube de Pico Wall Todos vayan a suscribirse y vayan a su último video y comenten Enséñame a usar el sniper Tranquilo, tranquilo que se va a dar, eso se va a dar Deja tu like y suscríbete Y vamos a jugar Ya estamos aquí en partida Como pueden ver, estamos dúo versus escuadra Es que nosotros somos muy insanos, claro que sí Eh, tenemos uno arriba Ok, aquí hay franco, eh, aquí hay un franquito Mira, yo tengo cuatro mil Sí, 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 sí ¿Estás en móvil? Eso soy de móvil, sí, sí, sí A ver, amigos, ahorita empiezan aquí las preguntas y todo Porque primero hay que coronar, hay que coronar primero ¿Mato al primero? Bueno Me andan disparando, eh Aguas, 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 aguas Están acá en... Ah, están arriba, están arriba, están arriba, güey Mira, tenemos gente aquí, güey El del radar te está yendo a ti, creo, se tiró No, mira, está justo en medio, está ahí bajando Buenísima, buenísima Ah, era el de la misión, ahí está, ya voy a pedir el drop, güey Ahí está Uy, ya te vi Se subió, se subió ¿Lo matas? Buenísima Buenísima Vamos, 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 bien, 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 bien Escuche pasos, escuche pasos Vale, 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 le hice un amague muy gota el de ahí Queda este de aquí, mira En el drop, por el drop Vale, creo que alguien cayó arriba, eh Se peló, se peló a la vez Sí, bastardo Se fueron todos para el drop Ah, no, bueno, le tuvieron miedo a un dúo A ver, ya pasó la acción Ahora sí te voy a preguntar, bro Quiero saber en qué clan estás actualmente, hermano Actualmente estoy jugando para el clan T1 Creo que todo el mundo lo conoce Ah, te fuiste a T1 Sí, muy poca gente lo sabe, eh Hasta ahora muy poca gente lo sabe Pero estoy en T1 Oye, bro, pero por decir Yo también ya tengo un clan Y lo he metido de scrims Y me he topado T1 Pero no te he visto, hermano Eh, sí Lo que pasa es que actualmente Si te fijas No hay ninguna competición Como ya pasó el torneo de acción No estamos jugando torneo Y estoy dejando un poco de lado las scrims No estoy jugando tanto, la verdad Ok, estás de chill, ¿no? Estás de chill Tú ¿Cómo empezaste en el competitivo de Bloodstrike? Eso fue raro, en verdad Porque al principio yo jugaba partidas Jugué partidas Y me costó bastante difícil Identificar lo que fue Cuáles eran las salas de buenas personas Y así Ok Hasta que me metí en un equipo Que fue el de acción Y de ahí comencé a jugar salas personalizadas Y la gente me comenzó a ver Y a decir Este loco que mata con sniper ¿Quién es? Y así como que Fui jugando, fui jugando Ya la gente me conoce Los de scrims, los delatan Y bueno, así me fui metiendo poco a poco Al competitivo de lo que fue el Bloodstrike, la verdad Algo bien Y está bastante divertido Como que ahorita O sea, todavía no hay tantos torneos Pero yo disfruto mucho Ver torneos O así Está bastante bueno Me hace que aquí ya va a ver una cita Uy, uy, uy Sí, sí, sí ¿Vale? Me ando curando Me ando curando, me ando curando Ay, le estoy fallando, eh Muerto uno Ay, me la robé hermano Ay, me la robé hermano Ahí va para allá, ahí va para allá Cuidado Ah, ya vi Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba Está arriba también Ah, es que son dos escuadras, ¿verdad? Ya te vi Oye, ya le rompí el escudo Muerto ese Buenísimo Me quedo con el de atrás Ahí le tiré granada Te va a morir Va a saltar A un poquito si salta Vale, vale Me quedo abajo Ay, cabrón Sí, saltó, saltó Saltó, saltó Muerto Uy, qué tiro le acabo de dar Cabrón Me acabo de dar un non-scope hermoso Uy, uy, aguas, aguas, aguas Que siento Buena, 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 buena Los del frente están que me disparan a través de la ventana Sí, 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 sí Lo estoy calando Ah, sí, mira Ahí va de regreso ese güey Se metió, se metió otra vez Se metió, ¿no? Sí, se metió Vale, le voy a ruchar uno que tenga esta de aquí Ah, me cegaron, eh Me cegaron, me cegaron Hay uno muy low Se muere Uno muerto Se ha matado Otro adentro tengo Aquí baja el de El que nos ha andado es snikeando Adentro de la casa Vale, vale, vale Me han te quedado Pero contigo Cuarto uno Le dio tiempo a revivir a uno ¿Tú juegas a doble franco, bro? Nah, eso es jodido, eh Jugar doble franco ¿En serio? Creí que jugabas a doble franco Tengo una clase de franco Que es muy rápida Sí, porque de repente Te veía dar disparos muy seguidos Y yo dije Ah, bueno ¿Tú puedes? Buena Agua, salve, salve Nada más porque no traigo El cargador explosivo, bro Atentro de adentro ¿Muerto? ¿Otro más? Hay varios, eh Uy, me pegan fuerte, eh Buena, buena Me bajé uno Aquí está, aquí está el otro Aquí está el otro ¿Muerto? Tiene el carro Y... ¿Me revive? ¿Muerto? Buenísimo ¿Muerto? Ay, casi le pego Casi le pego, lo Aquí hay una... ¿Hay gente allá afuera contigo, eh? Sí, lo escuché cerca Y ahora no lo escucho Espérate, huevi Ah, están arriba Arriba, arriba, arriba Uy, 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 aquí hay un jet abajo Ahí ¿Muerto? Buenísima Tenemos gente izquierda, eh Bueno, bueno, bueno Arriba Aparece Muerto el de arriba Muerto el de arriba Sí, sí Oh, tienes uno atrás Voy ¿Muerto? ¿Qué se escucha? Escucho también un... Ay, guay, borrado Se escucha algo, ¿no? Uy, no Uy, te mamaste Están lejísimos, hue Eh, sí Vendrán dos zonas Pero por derecha, eh Que la tenemos Y la ganamos en la primera, cabrón ¿Muera, buena? Ahí, sí, tirado Está muy lobo aquí Atrás de la roca Ahí le tiro veneno Acaba de caer alguien, creo Conmigo Buenísima Uy, nada más vi Como se la vio A la izquierda tenemos Tenemos dos Hay que ver cómo la hacemos Ahí tiro guay, vi Mira, ahí tiene gente Dice Matas Buenísima Uy Uy, te me matan, gorda Me curo, me curo, me curo Lo tengo aquí Escucho pasos, eh Y no son los tuyos Marca uno Aquí tengo gente, tengo gente Voy contigo Va, lo veo Es una jet Son dos, son dos, son dos Marca uno Buenísima Buenísima Ay, cabrón Nos quedamos uno, bro Pero, bro Ay, lo tiró a un partido Cuidado Ey, ey, debe estar arriba, güey Para vernos Está jodido ese Vamos GG A ver, voy a adivinar Unas 26 kills te hiciste A ver, a ver, a ver Quiero ver, quiero ver Quiero ver Casi, bro Casi, casi Dejen su like Y suscríbanse A ambos canales, amigos Uy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!